El avión en el que su esposa y su hija viajaban ha sufrido un desafortunado accidente. De la desgracia al dolor. Este es el marco de acuerdo que hemos hecho llegar a las familias. Del rencor a la ira. Lo que me gustaría es que alguien me pidiera disculpas. Arnold Schwarzenegger. Una historia de venganza. Esta noche a las 10.45 en la 1. Las piezas encajan. El juego llega a su fin. La desaparición de Anthony. Mañana a las 10.45 en la 1. Bienvenidos a una nueva edición de Masterchef Junior. Tendréis seis programas en los que trabajaréis con alimentos que solo habéis visto en sueño. ¡Agua! O cocinaréis en lugares impresionantes de nuestra geografía. Un poquito de sangre, ¿vale? Un poquito de ganas y mucha caña, ¿vale? ¿Preparados para participar en la séptima edición de Masterchef Junior? ¡Sí! Nueva temporada de Masterchef Junior. Muy pronto en la 1. Los frigoríficos Vitafresh de Bosch y los productos frescos del supermercado del Corte Inglés patrocinan Masterchef Junior. ¡Feliz Navidad con la revista Clan! Escribe tu carta a Papá Noel y a los Reyes. Pon el árbol con Frozen y atento al Superbazar. De regalo, esta linterna proyector. Con cuatro discos intercambiables para que veas venir a los Reyes y a Papá Noel. Además, un especial de la película Bayala y este póster. Revista Clan con tus amigos del canal Infantil Líder. También a la venta en la tienda Clan. ¡La gallina turuleca! ¡Ahora ha llegado el momento de que comience el espectáculo! ¡Estas Navidades! ¡Ella será nuestra nueva estrella! ¡Yo no me doy por vencida! ¡Sigue a tu corazón! ¡No sueñes, Antonio! ¡El circo será mío! ¡Va a ser una noche inolvidable! ¡La gallina turuleca! ¡Con Eva H y José Mota! Somos Cine. Cultura Europea. El cambio climático podrá asumir en la pobreza a otros 100 millones de personas para 2030. ¡Estamos a tiempo! Radio Televisión Española. Medio oficial de la cumbre del clima. ¡Velano, verano! ¡Velano, verano! Es mi noche, ha llegado mi noche. Esta es mi noche, también tu noche. Un año más vuelve la Navidad. Mi hija estaba con un tío casado. ¿Sospechas de alguien? Sí, pero no estoy seguro. Puedo contar contigo. Coge una pelota. ¿Qué pasa? Se ha quedado y parado. Hay que esperar. ¿Para qué esperar? ¿A qué? Para que vuelva. ¿De dónde? No te pido ninguna garantía. Solo que no tienes dos toallas. Ellos no la van a tirar. Es difícil, pero no imposible. El pájaro está en el aire. ¿Es el que esperamos? ¿Seguro? Sí, sí, segura. ¿A qué secuestrado? Queda constituida la república de la comedia. Queda anulada. 31D. Un golpe de gracia. Esta Navidad en La 1. Gala Inocente Inocente 2019. Esta Navidad en La 1. ¡Calleros, por favor! ¿La directora está aquí? Nadie sabe dónde está. Ella representa un sistema antiguo, pero ya no tiene sentido mantenerlo. Si ese nuevo orden justifica la matanza de personas inocentes, prefiero no formar parte de él. ¿Qué pasa? Pues que se va a liar partísima. Eso pasa. Lo tiene un principio y un fin. Estoy vivo. El jueves a las 10.40 en La 1. Respibien Fresh Mint patrocina aquí la Tierra. Anticiparse a la jugada, poseer información, prever... Todo vale, contártelo.